Hola que tal amigos, les saluda su amiga Vianney Wizard, bienvenidos a su canal Wizard TV Y los saluda su amigo y servidor Luis Wizard A continuación les vamos a presentar una película que nos están pidiendo por mucho tiempo Titulada La Jefa de la Plaza Esa película fue grabada con actores y técnicos profesionales y utilidad Ninguna persona salió lastimada No se les olvide suscribirse al canal de Wizard TV Y tocar la campanita Esperamos sus comentarios Que la disfruten ¿Cómo va todo güero? Bien Todo normal ¿Y tú? ¿Pudiste hablar con aquellos pendejos? Fueron puras pendejadas Este cabrón del águila quiere que le pague plaza Pero está bien idiota, si cree que le voy a pagar Pues las cosas se van a poner cabronas Porque los distribuidores ya no nos quieren vender Este es otro problema que tenemos Estoy casi segura que estos distribuidores están de acuerdo con el águila Pero se les va a parecer el diablo Porque cuando me encabrono, no hay nadie en quien me pare Eso sí Hijo, tenemos que ir a casa de mis padres este fin de semana Nos invitaron a cenar y no podemos fallarle Claro que sí vamos a ir Está bien, te sirvo de comer ahorita Por el momento no Tengo que salir, tengo cosas que hacer Pero luego vuelo Está bien, pero recuerda que no me gusta comer sola No te preocupes Bueno, con permiso Gracias ¿Qué pasó, chapo? Águila Acaba de hablar la felina Y pide urgentemente hablar contigo ¿La felina? ¿Y ahora qué quiere? ¿No te dijo? No Solo me pide una cita contigo lo más pronto posible Ah, caray Tú cágrate de ella Pero dile que se tiene que acatar a las nuevas reglas Está bien, yo me cargo de eso Espera, una cosa más Prepara a los muchachos porque no vamos a salir Yo me cargo de eso A ver, hay que esperar a la patrona a ver qué noticia nos tiene Pues ojalá que sean buenas porque ha habido muchos problemas Sí Muchachos, prepárense Tengo una cita urgente con la felina Y todo depende de esta cita Veremos si seguimos trabajando Pues nomás de que usted diga, patrona Nosotros ya estamos bien listos Oye, Alicia Conozco a unos cocineros Que son bien chingones ¿Por qué no preparas tu propia droga? Pues no sería mala idea Contáctame con ellos Está bien Bueno muchachos, vámonos Vámonos Mira, Felina Las cosas se van a poner bien peladas Si decides ya no venderle la mercancía a Alicia Pues sí Esa vieja es bien cabruna No creas A veces me da un poco de miedo Pero ¿qué quieres que haga? Son órdenes del águila Y él es el que manda Pues a ver qué pasa ¿Por qué esa vieja? No creo que se quede con los brazos cruzados Por cierto Tenemos una cita con ella Y ya casi es la hora Vale más que nos vayamos Para llegar a tiempo Pues fuga Valdita sea El turco no ha llegado Por eso no me gusta venir a estas reuniones Porque nunca son puntuales Te hubieras quedado haciendo el desayuno en la casa Yo hubiera venido solo Nada de eso Yo personalmente quiero hablar con el turco Quiero que le deje de vender mercancías a esa pinche vieja Pero tenemos mucho tiempo trabajando con ella No entiendo por qué la quiere desbloquear Las cosas cambian Si Alicia no paga plaza No puede trabajar en mi territorio Pues vamos a ver qué pasa Porque esa vieja es una cabrona Pues aquí estoy ¿Qué se te ofrece? Pues la cosa es muy sencilla Alicia no quiere pagar plaza No pague plaza No puede vender en mi territorio ¿Qué caray? Alicia es una de mis mejores clientes Y con todo esto A mí también me perjudicas Porque las ventas Se me vendrán abajo Pues son gajes del oficio Y además no creo que sea por mucho tiempo Esa pinche vieja de que se alinea, se alinea Pues ni modo Tú bien sabes que yo estoy contigo Ya saldrá alguien que compre la mercancía que le vendías a ella ¿Qué pasó, Felina? ¿Cuál era tu urgencia de verme? Mira, Alicia Las cosas se están poniendo muy feas ¿Por qué lo dices? El águila está moviendo todas sus influencias No quiere que nadie te venda mercancía Eso ya lo sé Él mismo me lo dijo Pero tú no le vas a hacer caso, ¿verdad? ¿Qué quieres? Estoy entre la espada y la pared Tú eres mi mejor clienta Me compras mucho, ya lo sé Pero él es el dueño de la plaza Y si lo desobedecemos, nos mata Tú lo sabes Chingada madre ¿En qué aprietos me metió este cabrón? Tienes que ponerle un alto Antes de que él te lleve a la ruina Sí lo he pensado Pero no encuentro la manera Él tiene mucha gente Y tiene todo bien vigilado Pues a ver qué pasa Yo ya le pedí una cita Pero se negó Hablé con el chapo Y me dejó bien claro Que no quiere que nada De mercancía te vendamos Tengo que buscar la manera De que entre en razón Pues la única manera Es pagando lo que te cobra Estás loca Es mucho dinero lo que me subió Pues trata de llegar a un acuerdo con él Este pleito me está perjudicando Pues ya buscaré una solución ¿Se relató la hora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, mi Barbie ¿Te debo una? Ya sabes, para eso somos amigos Luego te marco ¿Me marcas? Me dijeron que ustedes son los mejores cocineros de la región Pues no sé si somos los mejores Pero la calidad, sí se la garantizo Muy bien, pues quiero que se pongan a trabajar inmediatamente Ok, señora Esta es la lista de los químicos que ocupamos Muy bien, le voy a decir a los muchachos que les traigan lo que necesitan ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que me tendrán la primera mercancía? Pues ya instalados, en una semana se lo tengo Quiero que me hagan lo más que se pueda Claro, señora, usted tráiganme lo que ocupo y yo le entrego una buena cantidad Muy bien, vayan con los muchachos Ellos les van a decir dónde se van a quedar Ok, señora, que tengan muy buenas tardes Compromiso ¿Qué pasó, güero? ¿Ya metí el asuntito? Así es, Alicia Ya tenemos aquí a la chamaca Muy bien, llévenla a la bodega Dejen dos muchachos Y vénganse para acá Está bien Ahí nos vemos Toro, vamos a la bodega Águila Águila Hay problemas ¿Qué pasó, chapo? ¿Por qué entras así? Necesito decírtelo a ti solo Ya déjate de rodearnos Mejor habla Levantaron a Fernandita ¡No! ¡Mi niña, no! ¡Mi niña! ¡Mi niña, no! ¿Quién chivas fue? ¿Quién se la llevó? ¿Quién? Al parecer fueron los hombres de esta maldita vieja Alicia Alicia ¿Cómo lo sabes? No, no, no No No, mi niña, no Ey, cabrones ¿Cómo que secuestraron a mi hija? No pudimos hacer nada, patrón Todo fue muy de repente Eran como 20, cabrones ¿Y a ustedes por qué no les pasó nada? No lo sé Nomás querían a su hija Claro que querían a mi hija Mi hija vale mucho más que su vida de ustedes Yo les he pagado muy bien Les iba a pagar más dinero Pero ahora les voy a pagar con plomo ¿Dejaron la chamaca en la bodega? Sí Así como tú lo dijiste Dejé dos hombres vigilándola Muy bien Ya mañana veremos qué hacer Hay que vigilar bien la casa Porque estoy segura Que el águila Nos buscará hasta debajo de las piedras Lo tengas pendiente Ese cabrón No va a dar con esta casa ¿Qué pasó, águila? ¿Preocupado por tu hijita? Eres una hija de la chinada Ey, mide tus palabras Recuerda que tengo a tu hija Y si me enojo ¿Quién sabe le pueda pasar algo? ¿Qué chicos quieres? Trabajar libremente Regresame mi hija Y le hablamos del asunto ¿Qué pasó, águilita? Ahora sí te escucho asustado ¿Qué chicos quieres? Dímelo Mañana te voy a decir lo que quiero Esta noche La vas a pasar como un perro Sin saber nada de tu hija No te atrevas a hacerle daño a mi hija Porque no sabes a lo que es el capaz Descuida No pienso hacerle daño Todo depende de ti ¡Hermana! Pues de rato que ellos y los otros compas Te van a hacer el cambio de turno Nos vamos por ahí Porque el osito la verdad que está La perro, ¿eh? Pues bueno ¿Quién es esa morra? Es la hermana de Alicia ¿Su hermana? Yo llevo mucho tiempo aquí trabajando Yo no la había visto Viene de vez en cuando Y se queda un día o dos aquí en la casa Oyes ¿Y es igual que la patrona? No, esa pinche morra Es puro desmadre Puro party No está tan mal Pues ten mucho cuidado Porque Es hermana de la patrona Y mira el fierrito que trae Y no quisiera estar en tu pellejo Qué bueno que verías esa hermana Me da mucho gusto cuando vienes para acá Sí Pero solo vengo por unos días Ya sabes que me la paso con mucho trabajo ¿Y tú? ¿Cómo estás? Un poco estresada Ya te he dicho muchas veces Que yo te puedo ayudar a tu negocio Ay, Luisa Tú sabes muy bien Que no te puedo meter al negocio Se lo prometí a mis padres Ya sé Pero es que ahí se gana billetitos Luisa Sabes que a ti no te hace falta el dinero Mejor hablemos de otra cosa ¿Cómo estás tú? Pues bien Por eso estoy aquí Porque fíjate Que estoy pensando montar un nuevo negocio Porque necesito, ya sabes ¿Pero qué te dijo esa mujer? Tranquila Esa pinche vieja me lo prometió Nuestra hija va a estar bien No le va a hacer daño ¿Pero por qué no nos la entrega? Porque algo quiere la cabrona Dale lo que sea, por favor Lo que te pidan La vida de Fernandita vale más que eso Claro, mija Ya lo veremos Ya lo veremos La mera verdad Me sorprendió mucho tu llamada Felina ¿Qué pasa? Pues aquí algo preocupada Por la bronca que se traen el águila y Alicia Sí, la neta que está bien cabrón ese jale Yo ya hablé con el águila Le dije que con todo esto me perjudicaría también a mí Pero no entiende ese cabrón Con este problema Se nos van a caer mucho las ventas Sí, pero no hay nada que hacer Si nos ponemos al lado de Alicia El águila se nos viene encima Yo mañana tengo una cita con el águila Y voy a ver qué puedo arreglar con él La neta No creo que acuda a tu cita ¿Y eso por qué? ¿Qué? ¿A poco no te has enterado? Alicia levantó a la hija del águila ¿Qué? En la madre Ahora sí se van a armar los chingadasos Sí Se van a poner fe a las cosas Bueno, mi querido turco Hay que estar más en contacto Cualquier cosa Llámame A ver qué podemos hacer Ya está, mi felina Y cuéntame, Alicia ¿Cómo te va con tus negocios? Ahorita la está yendo de la patada ¿Y eso por qué? Es estúpido el águila Me quiere aumentar la cuota Para dejarme trabajar Híjole, qué mal Oye, pero siempre has trabajado Mucho tiempo con él ¿Por qué ese cambio tan repentino? Por ambicioso Como mira que me está yendo bien Él también quiere su mochada Pero conmigo se va a chingar el cabrón No voy Pues ten mucho cuidado, ¿eh? Él realmente es una persona muy peligrosa, hermana No te preocupes Yo sé tratar a ese tipo de gente Bueno Pues solamente cuídate mucho y ya Este, cambiando de tema ¿Te acuerdas que te había comentado del negocio que quiero poner? Realmente es un negocio que nos va a dar frutos Es un muy buen negocio Ayúdame Apóyame Solamente me hace falta 100 mil dólares Ay, Luisa Esta vez no te voy a poder ayudar Me quedé sin dinero Lo invertí todo en los laboratorios Ay, Alicia Ya que no me quieres meter a tu negocio Por lo menos Ayúdame esta vez Esta es la quinta vez Que te doy para tus negocios Esta vez No te voy a poder ayudar ¿Qué novedades me tienes, Chapo? Tenemos gente buscando por donde quiera Pronto tendremos noticias Muy bien Estoy esperando A que me hable de esa pinche vieja ¿Y qué piensas hacer Para no poner en riesgo a tu hija? Tenemos gente especializada en esos asuntos En cuanto sepa Donde está mi hija Los vamos a remangar Y la rescatamos ¿Y esto? ¿Por qué tienes a esta niña aquí? Es la hija del águila No pensarás hacerle daño, ¿verdad? Todo depende del arreglo que llegue con él Güero ¿Cómo van los cocineros? Todo bien Ya le llevamos todo lo que pidieron Y ya están trabajando Muy bien Ahora sí Estos cabrones Nos van a hacer los mandados Como están, Elías Aquí lo busca la señorita Buenos días, señora Claudia ¿Qué hace por aquí? Usted sabe que no nos deben de ver juntos Comandante Alicia Quintero secuestró a mi niña Necesito que me ayude a recuperarla, por favor Su esposo no me ha dicho nada al respecto Y que yo sepa, Alicia no se dedica al secuestro Lo tiene amenazado con algo Por eso secuestró a mi niña Por favor, ayúdeme, ayúdeme Está bien, señora Tranquilícese Haré todo lo posible por rescatarla Pero no le prometo nada ¿Me mandaste a llamar? Sí, chapo ¿No has visto a mi mujer? Hace rato salió en su carro Pero no quiso llevar escoltas ¿Estás viendo cómo está la situación? ¿Y la dejaste sola? Hola Bueno, hasta que te reportas ¿Crees que tengo todo tu pinche tiempo? Mira, Águila Yo te marco Cuando me dé mi chingada gana Mira, cabruna Yo te puedo bajar a esa nube en la que vives A la hora que yo quiera Y la caída va a ser muy dolorosa Pues no te tengo miedo Y cuando quieras Nos rompemos la madre Deja ir a mi hija Este asunto es entre tú y yo Bueno Te regreso a tu hija Solo si tú decides Retirarte Y entregarme la plaza Estás pero bien, pendeja No sabes lo que me ha costado Para que esta plaza sea mía Pues a mí me vale madre Si no, tu hija se muere A mi hija no le hagas daño Ella no tiene nada que ver en esto Mira, Águila Todo depende de ti Ya sabes lo que quiero Quiero escuchar a mi hija ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdame! No quiero que me maten No quiero que me maten No te preocupes hija No te va a pasar nada Te lo prometo Ayúdame 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 Ya sabes Águila Vienes hasta mañana Para entregarme la plaza Si no Tu hija se muere No, no Águila Encontramos una casa De esa pinche vieja Es posible que tu hija Se encuentre allí Quiero que se preparen Vamos a ir a remantar a esa casa No saben con quien se metieron ¿Ya oyeron? Fierro Vamos Vamos a clárate Güero Vamos a chequear los lavatorios A ver como va el producto Claro que si Alicia José Ten caro en la chamaca Vigílenla bien Muy bien patrona Apúrate Tenemos que hacer esto Rápido No tarde en llegar la patrona ¿Cómo va todo muchachos? Este día Hemos avanzado mucho Y muy pronto Le voy a tener su producción Y de buena calidad Muy bien muchachos Ustedes saben Que si a mí me va bien A ustedes también Así que Hay que ponernos a trabajar más duro Está bien señora Claro que sí señora Con permiso Nunca me hubiera imaginado Que pusieras un laboratorio Para desafiar al águila Yo soy capaz de esto y más Pienso poner más laboratorios Para surtir en todo el país Eres una chingona Déjame trabajar contigo Yo también puedo Ay hermana Tú no entiendes Conmigo no vas a poder trabajar Un día Vas a cambiar de opinión Y yo Ya no voy a querer Amigo está allá 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 Tiene que venir, nos cañaron en la casa. ¡Maldita sea! ¡Voy para allá! ¿Qué pasó? ¡Maldita sea! ¡El águila y su gente están atacando la casa! ¿Sabes qué? Nosotros vamos a ir a proteger la bodega porque estoy seguro que estos cabrones van para allá. No. Ustedes váyanse para la casa. Yo me voy para la bodega. Ahorita van a ver. Escúchale la chingada que con nosotros no se juega. Vámonos. Hermana, tú quédate aquí. No, hermana. ¿Cómo crees? De ninguna manera. Vamos y le rompemos la madre. Está bien. En algún lugar debe estar mi hija. ¡Revisen la casa! ¡Encuéntrenla! Pues ojalá que lleguemos a tiempo. No voy a permitir que ese desgraciado se salga con la suya. ¿Qué pasó, Chapo? Acá no hay nadie. Acá de este lado tampoco. ¡Maldita sea! ¡Revisen a estos cabrones a ver si alguno está vivo! ¡Vamos! ¡Águila! ¡Este está vivo! Sin algo valoras tu vida. Necesito que me digas dónde tienen a mi hija. ¡Mórete, cabrón! ¡Ah, con qué no vas a hablar! ¿En dónde tienen a mi hija? Pues eso es lo que quieras, cabrón, pero nadie va a traicionar ni se acabe. Es una bodega del sur. Conozco esa bodega y sé dónde queda. No hay tiempo que perder. ¡Vámonos! Como que nadie iba a traicionar, ¿verdad? ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Claro que te voy a ayudar! Muchachos, pónganse en posición Maldita sea, el toro no me contesta, seguramente ya lo mataron ¿Y lo dices así? ¿Tan fríamente como si nada? En este negocio tienes que ser así, frío Oye Alicia, estoy aquí en tu casa Sí, hay puros muertos, ya valió madre Maldita sea, jálate para acá Pero en chinga Sí, está bien, vamos para allá Vámonos No, 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 no ¡Hija! ¡Ay Águila! ¿Cómo eres pendejo? Ni siquiera te importa que tu hija esté en peligro ¡Suéltame, hija! ¡No le hagas daño! Eso lo hubieras pensado antes Ahora, ¿cuál es tu madre? ¿A poco creen que un par de viejas van a poder conmigo? ¡Ay Águila! Ese es tu problema Tú siempre te sentiste mejor que yo Y ya ves que no ¡Pinche vieja! ¡Baguen tus armas! ¿Me vas a dejar la plaza? Está bien Alicia Por esa vez tú ganas Pero devuelvo a mi hija Pero quiero que te largues de la ciudad ¡Hoy mismo! Está bien Así lo haré Tranquila Ven con tu papá Vente mija No te va a pasar nada Ya lo sabes Águila No quiero verte Ni a ti ni a tus hombres Porque no correrás con la misma suerte Ahora sí Yo soy dueña de la plaza Ay Dios mío No aguanto con esta angustia ¿Cómo estará mi niña? Igual a que a esta señora Se le ablande el corazón Y no me le vaya a hacer daño Maldita sea Pinche vieja hija de la chingada Pero te juro que esto no se va a quedar así Va a estar canijo a enfrentar a esa vieja otra vez Y ahora que le diste la plaza Va a agarrar bastante poder Vamos a ver cómo le hacemos Pero de mí no se burla esa pinche vieja Güero Encárgate de avisarle a toda la gente de esta plaza Y diles que ahora yo soy la dueña Y tienen que obedecer mis órdenes Si quieren seguir trabajando aquí No te preocupes Alicia En estos momentos Me pongo a trabajar en eso Vámonos Oye Alicia ¿Y qué vamos a hacer? Después de la balacera La casa de estar llena de policías Eso ni te preocupes La policía tiene que trabajar conmigo también La policía es el gobierno Yo no creo que se preste para eso A mí me vale madre que estén del gobierno O trabajan para nosotros O también nos armangamos a ellos Uy hermanita Andas con todo Y qué güero Cuéntame Cómo van las cosas por allá Muy bien Alicia me pidió que hablara con toda la gente Porque ella es la nueva dueña de la plaza Ha chingado ¿Y qué pasó con el águila? El águila se fue volando Y ahora Alicia tiene todo el poder Y acaba de entregar la plaza a la patrona ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a poder seguir trabajando? Van a dar chanza de vender nuestro material Todo va a seguir igual Como cuando trabajaban con el águila Pero muy pronto Ustedes van a tener que empezar a vender la droga Que produzca Alicia No, pero para eso falta mucho Para levantar un laboratorio Se ocupa dinero y tiempo El laboratorio ya está trabajando Y muy pronto Nos van a entregar la primera mercancía Pues dígale Que estamos con ella Salud No ¡Mamá! ¡Mamá! Qué bueno que estás bien, mi amor Mamá, no me hicieron nada No me hicieron nada Suelte Suelte No, mi amor No, no Tenemos que ir lo largo posible a esta casa Porque esta gente puede regresar ¿Pero por qué? Esta es mi casa Le dejé la plaza a esa pinche vieja Nomás para que no le hiciera daño a mi hija Todo sea por el bien de mi Fernandita Está bien Mira nomás lo que imaginaba Esta gente parece que trae guerra entre ellos Ojalá y no le hagan daño a la chamaca Que le hable a Forense jefe Para que levanten los cuerpos A ver, mi comandante No me diga Que vino a limpiar mi cochinero de esta casa Mira, mira Nada más a quién tenemos aquí Alicia A ti te andaba buscando Ni lo intente Porque será el primero que se muere ¿Qué es lo que quieres? Primeramente Que se alargue de mi propiedad Eso no se va a poder Tiene secuestrada a la hija del águila Ay comandante Veo que estás trazado de noticias Ya se la entregué Y ahora Yo soy la dueña de la plaza Y usted Trabaja para mí Eres una hija Eh, sin insultos Güero Tome esto Para que mire que soy buena patrona Y repárteselo a su gente Y ahora Lárguense Es increíble todo lo que has hecho En estos últimos meses Alicia Desde que eres dueña de la plaza A todos nos ha ido muy bien La verdad que sí Estos cocineros que me recomendó el Güero Me salieron buenos para trabajar Gracias señora Para eso estamos Para servirle Son de los mejores Y siempre tienen los pedidos A tiempo Y de muy buena calidad Gracias Güero Tengo varios pedidos Y quiero que hables con los muchachos Para que vayan a entregarlos Por cierto Alicia Por ahí me comentaron Que Felina y el Perico Andan vendiendo droga Aquí en nuestro territorio Esa pinche vieja Nunca quiso obedecer mis reglas Quiero que la vayan a buscar Y me la traigas Te lo por seguro que te los traigo Como extraño mi casa Aunque hemos vivido En paz y tranquilos Estos últimos meses aquí No logro acostumbrarme No te preocupes Muy pronto voy a recuperar Todo lo que sea pinche vieja nos quito ¿Piensas volver a enfrentarte a esa mujer Sabiendo que ahora es más poderosa? No tiene nada de eso Es pura fama Recuerda que ella te venció Cuando tu eras el jefe No tiene otra opción Y no me venció Recuerda que tiene a nuestra hija Ay mi hijo No vale la pena Por favor deja eso por la paz No vuelvas a arriesgarnos Las voy a tener alejadas de toda esa gente Mientras las cosas se calman Buenas tardes señora Buenas tardes Chapo Águila Necesito hablar contigo Yo los dejo platicar a gusto Me voy a mi recámara Con permiso ¿Qué pasó Chapo? Anduve investigando A esa Alicia Y la mera neta Está bien pesada la vieja Cabrón A nadie le compra mercancía Ahora tiene sus propios laboratorios Y son varios por cierto Además Tiene mucha gente a su mando Tenemos que buscar la manera de chingar Y eso sí Que no se de cuenta que fuimos nosotros ¿Pero cómo? No miro la manera de acercarnos a ella o sus negocios Todo lo tiene bien resguardado ¿Sabes qué? Muy pronto voy a encontrar ese punto débil Te voy a dar una madre ¿Y qué? ¿Yo no me echo un tequilita? Claro, agarra Perico Perico Necesitamos preparar la carga para los Maras Mañana mismo tenemos que entregársela Oye Falina ¿Pero no tienes miedo a trabajar en territorio de Alicia? Esa vieja es una cabrona Y si se entera Nos va a cargar la chingada Tenemos buena relación con ella No creo que por algo tan simple Nos vaya a matar Pero recuerda No quisiste venderle su mercancía de ella ¿Y qué? Ella sabe que yo tengo compromiso con los colombianos Ándale, vente, vámonos Tú le van a estar bien Y vas a ver que nos va a salir bien Ella es buena persona, hombre Es pero nos ha tratado bien Ey, ey ¿A dónde va el cámaras? Con tanta prisa Y vale más que le bajen de huevos Si no aquí me los quebro Bueno, ¿qué traes? Nunca hemos tenido bronca con ustedes ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos tratas de esta manera? Mira, eso tú crees Alicia, quiero hablar con ustedes Mi madre Te lo dije Vámonos, vámonos Ya mucha plática, cabrones Luisa, no te puedo dar esta cantidad de dinero ¿Pero por qué no? Si sé que te ha ido muy bien Es muchísimo dinero Y no creo que tengas un negocio Tú nomás malgastas el dinero Te la vives en Paris ¿Y qué quieres que haga? Si siempre te la pasas ocupada, ocupada No tienes tiempo para mí ¿No me quieres meter al negocio? Veo que darte dinero fue un error Ya déjate de sermones Y dame dinero y tú sigue con tu vida Ya te dije, no te voy a dar ni un dólar más Me voy de tu casa O sea, no me das dinero, me voy Me largo Y nunca jamás me vas a volver a ver ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Oíste? ¡Nunca! Aquí los tienes, Alicia ¿Qué pasó, Felina? Por ahí me enteré Que andas vendiendo mercancía en mi territorio Mira, Alicia Tú y yo siempre hemos sido buenas amigas No entiendo por qué me traes de esta manera Felina, Felina En este negocio no hay amigos Tú sabes que yo tengo compromiso con los colombianos Y tengo que vender la mercancía de ellos En mi territorio no más He sido muy buena contigo Y de hoy en adelante quiero que vendas mi mercancía Mira, amiga Les debo mucho dinero a los colombianos Y yo si no vendo su material Me matan Mira, tú decide O te matan ellos O te mato yo No seas cabrón, Alicia Dame chanza Tú decides Está bien, está bien Venderemos tu mercancía ¿Ya ves que fácil? Muy bien Venderás mi mercancía Pero eso sí No quiero ni un solo gramo De los colombianos aquí en mi territorio Está bien, está bien Como tú digas Baila Alguien te busca No hablas tanto al misterio, chapo ¿Quién es? La mismísima hermana de Alicia ¿Que qué? ¿No quedará esa cabrona? Hazla pasar Y recuerden que mañana les entregamos la primera carga Pero los vamos a estar, irá, vigilando Así que, órale, cabrones ¿Por qué no me contestas, Luisa? Señora A busca el comandante Comandante ¿Qué sorpresa tenerlo por aquí? Buenas noches, señora A ver, dígame ¿Qué se le ofrece? Todavía faltan varios días para su cota No es eso, señora Lo que pasa es que las cosas no andan muy bien en la comandancia Algunos compañeros ya sospechan de los tratos que tengo con usted La verdad, tengo miedo que llegue a oídos del fiscal Yo no quiero ir a la cárcel Pues para eso le pago bastante dinero, para que lo reparte entre ellos Sí, pero algunos no lo quieren aceptar Ya sospechan de dónde viene ese dinero Pues qué malo por ellos No voy a permitir que ningunos pendejos me echen a perder mi negocio Así que, ¿a qué dales un sustito? Está bien, pero nada más que sea un susto No quiero que los maten No vaya a ser que nos vayan a caer los federales Ay, qué mi comandante No se preocupe, solo será un sustito ¡Esta madre! De la que nos hablamos Pensé que nos iba a matar a Alicia La verdad no creo que sea tan tonta Sabe bien que le servimos más vivos que muertos No te creas, esa vieja es capaz de todo Con conservar su negocio La verdad, sí Ahora voy a tener que cancelar el pedido que le había hecho a los colombianos Es mejor, hay que trabajar de derecho con esa vieja Ahí tiene la mitad de lo que acordamos Cuando termines el trabajo, te daré la otra mitad Muchas gracias, no se va a arrepentir Y no te quieras pasar de lista Porque te encuentro y ni tu hermana te salva No, ¿cómo cree? No le voy a fallar Por el momento regresaste con Alicia Como si nada hubiera pasado Mañana el Chapo se va a comunicar contigo Para decirte qué es lo que tienes que hacer Muy bien, perfecto Como usted diga Gracias No cabe duda, Chapo Que hay mucha gente que por dinero Hasta venden a su madre ¿Qué pasó Alicia? ¿Te vio preocupada? Lo que pasa es que le estoy marcando a Luisa y no me contesta Quiero que mañana temprano vayas a mirar qué está pasando Mira, no te preocupes No ha de ser nada grave A mí se me hace que anda con sus amigas, mira Echándose unos tequilas Bueno, ¿me puedes pagar el taxi? Claro que sí ¿Dónde andabas? Me tenías preocupada ¿Y eso por qué? Pues como te fuiste enojada y no me contestabas Ay, andaba con una amiga, no escuché el teléfono Lo bueno que ya estás aquí Ay, sí ¿Y traigo un hambre? Pero muy buena, ¿eh? Claro que sí Ahorita te preparo algo bien rico Uy, y con lo rico que tú cocinas Ya está, se me hizo agua la boca Ay, vamos, Dina A ver, por favor Oye, mi hijo Sigues pensando en hacerle la guerra a esa mujer, ¿verdad? Claro Tengo que recuperar la plaza ¡Mi plaza! Deja eso por la paz Esa mujer es demasiado peligrosa Nada de eso, Claudia Después de todo lo que nos hizo Esta pinche vieja tiene que pagar por todo Y sabes que ya me voy Tengo muchas cosas que hacer Hola, Luisita ¿Cómo amaneciste? Y ahora tú ¿Por qué tan cordial? A lo que venimos ¿Y esto? Ya lo sabrás Ahí vienen las instrucciones ¿Y mi dinero? ¡Qué desconfiada! Ahí viene, mujer Ahí viene Chiquilin, Ahí tengo que contar mal, eh Ya está lista la carga para la felina Ahí te encargo, por favor Sí, no te preocupes Oigan, muchachos ¿No han visto a Luisa? No, desde anoche que llegó no la miramos Ay, esta pinche muchacha ¿Quién sabe dónde se mete? Bueno, yo los dejo Ahí te cargo, güero Que estaría bien, Alicia ¡Maldita sea! ¿En qué líos me voy a meter? Chiquita Ay, no puedo hacer ¿A cómo fregados voy a salir de esta? ¡No, bebé! No, no puedo hacer ¡Chinca! Lo que me temía Bueno, ¿listos para trabajar? Claro que sí, güero Nosotros siempre andamos bien pilas Pues ahí está la mercancía Y espero no me fallen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güero? ¿Por qué crees que los colombianos confiaran en nosotros? Porque somos gente de palabra No te preocupes, güero A nosotros nos interesa seguir trabajando con ustedes Y por la marmaja no vas a batallar Bueno, confío en ustedes Trato hecho Bueno Luisa, ¿dónde estás? Todo el día te he buscado Y no te encuentro por ningún lado Ay, hermana, discúlpame Tuve que salir No te avisé porque estabas dormida No te quise despertar, la verdad ¿Pero dónde estás? Oh, aquí en la ciudad No te preocupes, tú tranquila Ya voy para la casa Está bien Aquí te espero Ya le entregué la mochila a Luisa Ahora solo hay que esperar Que haga su trabajo Sabes Hace un rato en el camino Me encontré con el güero Y pienso que me reconoció No tardan en poner un operativo Para vigilarnos Malta sea Yo que quería manejar Todo bajo perfil Para que nos pecharan de nosotros ¿No puede evitarlo? Pues ni modo, chapo Hay que entrarle los fregazos Habla de la Luisa Para que en un par de horas Hoy mismo Haga lo que la encargamos Yo me cargo de eso Acabo de ver a Chapo Y estoy seguro que con él Ven ese cabrón del águila ¿Estás seguro que era él? Sí Estoy seguro Si lo miramos muy de cerca No podemos habernos equivocado Bueno Hay que estar bien alertas Y avisen a los muchachos Ya les avisamos No más nos falta, no nos Muy bien, muchachos Hola Solamente voy a pasar a dejar unas cosas ¿Está bien? Gracias La verdad, Perico No me agrada mucho La idea de trabajar con Alicia ¿Pero por qué? Si esa vieja te está dejando Un buen margen de ganancias Pues sí Su material es bueno Es de buena calidad Pero es muy prepotente Y la verdad No me gusta Que otra vieja me mangoné Pues ahora sí Ya te molaste Te tiene agarrada Del puritito cuello Ya buscaré la forma De zafármela Mira Ahí va el águila ¿El águila? ¿Qué andará haciendo Por estos rumpos? ¿Pensará volver al negocio? Voy a seguirlo A lo mejor es tu oportunidad De zafarte de Alicia Ay, ya llegué, Alicia Qué bueno que estás aquí Me tenías preocupada ¿Dónde andabas? De compras Ay, Luisa Tú no cambias Solamente fui a comprar unas cosas Que necesitaba para el trabajo Y ya Oh, mira Hablando de esto Permítame Tengo que contestarte ¿Por qué no contestas el teléfono, Luisa? ¿Desde cuándo te estoy marcando? No podía contestarte Estaba con mi hermana ¿Qué pasó? Las cosas adelantaron Tienes que preparar Todo lo antes posible Oh, no Yo ya tengo todo listo ¿Así de fácil? ¿Tan rápido? Sí Quise ganar tiempo Oye Pero Hagan las cosas Sin que yo salga perjudicada ¿Sí? Por favor No te preocupes Nadie sabrá Que tú nos ayudaste No te諸 Chau No te preocupes ¿Qué pasó, Águila? Soy la Felina No me dispare Pinche Felina Qué susto me sacaste ¿Por qué me andas siguiendo? Bueno, es que quería hablar contigo ¿Qué te trae por aquí? Vine a recoger una mercancía de Alicia Yo pensé que no trabajabas para ella Apenas estamos empezando Esa pinche vieja nos está obligando A que trabajemos para ella Mira, Felina, pues ya no tienes que hacerlo ¿Cómo? ¿Acaso piensas regresar al negocio? En eso nada, vamos Pronto tendrás noticias Cuenta conmigo y con el perico ¿Qué pasó, Chapo? Águila, en este momento va a comenzar el show ¡Ah, caray! ¿A poco ya tienes todo arreglado? Sí, esa Luisa salió mal lista de lo que esperábamos Ya tiene todo preparado ¿En dónde estás, Chapo? Pues mira, yo estoy por acá en el río Déjate caer Está bueno Vamos para allá Pues vámonos Porque la fiesta va a empezar Vámonos Luisa Voy a ir a chequear a los muchachos al laboratorio ¿No quieres ir conmigo? Ah, no, 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 no puedo Estoy haciendo aquí unas cosas para el trabajo Llévate al güero Me iré sola El güero anda haciendo otras cosas Ok ¿Y cómo va todo? Bien Todo tranquilo, güero Te voy a encargar un favor No quiero que me dejes sentar a nadie Sin mi autorización o la de Alicia ¿A nadie, a nadie? A nadie Sí, pues, entonces ya valió madre Porque hace rato vino la hermana de la patrona Luisa Sí ¿A qué vendría? ¿Y qué te dijo? Solo dijo que viene a traer unas cosas Y pues yo la dejé entrar Es la hermana de la patrona En la madre ¡Vámonos! Ya voló un laboratorio ¿Nos puedes explicar? ¿Cómo hiciste esa madre? Fácil La bomba tiene un dispositivo con un número Y al marcar ese número Mi teléfono se activa Y ¡Bum! ¡A volar, pájaros! Pero ¿sabes qué, chapo? Tenemos que irnos Hay que asegurarnos que se haya explotado esa madre Claro que sí Nada más Déjame echarme otra bomba De una vez, avéntale unas dos, hombre Las que quieras, mijo ¡Maldita sea! Ay, no ¿Qué estará pasando? Ay, explotarían las bombas Ay, no Alicia me va a matar Alicia me va a matar No Mejor yo Me largo de aquí ¿Adónde con tanta presa? ¿Qué pasó, güero? ¿Por qué me apuntas con esa arma? Mira No te hagas pendeja Tú bien sabes lo que hiciste Dime ¿Quién chingados te manda a hacerlo? ¡Contéstame! Sí, Alicia, dime Güero ¿En dónde estás? Nos reventaron un laboratorio Aquí estoy en tu casa ¿Y sabes qué? También aquí reventaron el otro Pero Te tengo una sopresita Creo que tengo Al responsable Muy bien ¿Quién fue? Ven Para que tú misma Lo compruebes Bueno Voy para allá Te dije que todo Sería un éxito Todo quedó hecho polvo Pinche capo No sabía que te gustaba La pirotecnia Esto es más que pirotecnia Esto es arte No mames Qué cabrón está el chapo Con esto Nuevamente va a quedar debilitada Alicia Pues yo pienso Que es el momento de actuar Antes de que consiga más gente Mira ¿Qué no es ese el comandante? Vámonos de aquí ¿Qué pasaría aquí? Esto es un desmadre Este era un laboratorio de Alicia Se le vienen tiempos difíciles Sí, bueno Estoy cerca Salgo para allá Otra explosión ¿Será otro laboratorio de Alicia? No lo sé Pero vamos a averiguar Bueno ¿Dónde es el cabrón Que nos traicionó? ¿Tú? ¿Luisa? Perdóname hermana Perdóname Ellos me obligaron No tuve otra opción ¿Quién es? ¿Quién es ellos? Ellos El águila y el chapo Perdóname Mira cómo la obligaron ¿Por dinero? ¿Por dinero me traicionaste Luisa? Tú sabes todo lo que me ha costado Estar en esta posición Perdóname hermana Perdóname por favor No sabes cómo me ven de tu traición Perdóname por favor No me hagas nada No me mates Perdóname Alicia Hermana perdóname Perdóname ¡Alicia! 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 ¿Qué hiciste idiota? Discúlpame Pero por culpa de tu pinche hermana Estuvimos a punto de morir tú y yo Y ahora estamos hasta la madre de problemas No tenías por qué matarla Era mi hermana ¡Ten! ¡Mátame! ¡Hazlo! Dale gracias a Dios Que te necesito Si no es la misma, te mataba ¿Qué pasó, comandante? Señora, ¿qué está pasando? Ya le explotaron varios laboratorios Pues al parecer El águila anda por aquí Pues tiene que tener cuidado Porque ese cabrón es un hijo de la chingada Pues póngase a trabajar Que para eso le pago ¡Búsquelo! Oye, mamá ¿Y mi papá no está? No lo he visto todo el día Salió a arreglar unos negocios, mija No sé si regrese hoy Ojalá logre recuperar todo lo que nos quitó esa mujer Ay, Fernandita Tan a gusto que hemos vivido todos estos meses aquí Pues sí, mamá Pero esos negocios eran nuestros Ella que tenía que quitárnoslos Así es la ambición, mi Fernandita Aquí estaremos seguros Mientras se calman las cosas No estoy de acuerdo en escondernos Yo pienso que es mejor Ir y darle en la madre a esa vieja de una vez Nada de eso, compa chapo Ya vieron que la policía metió su nariz en esto Estoy seguro de que Alicia los tiene comprados Por el momento nosotros no podemos hacer nada Mejor tenemos que planear qué es lo que vamos a hacer Que va a pasar Que ella va a juntar más gente Y va a ser imposible llegarle Yo concuerdo con el chapo Y es mejor ir ahorita a darle piso Está bien Vamos a quitarle lo cabrón a esa pinche vieja Con las ganas que le traigo a esa pinche vieja Sí, está rebuena la condenada No seas pendejo, perico Dije, partile su mandarín en gajos Ah, bueno, pues Ya dejense de pendejadas Tenemos que planear qué es lo que vamos a hacer Tenemos un plan A, un plan B y un plan C A ver, pues Alicia Voy por ti, cabrona Muchachos Vámonos de aquí Si Luisa nos traicionó Lo más seguro que estos cabrones Vengan para acá Y vayan derecho para la casa Mira, Alicia Te quiero pedir una disculpa Pero creo que hice lo correcto No te preocupes, güero Después de lo que hizo mi hermana No podía acabar de otra manera Aunque fuera mi hermana Patrona Pues vamos a darle a la madre A los hijos de la chingada Vámonos Abran bien los ojos No nos vayan a madrugar Por esta zona Vimos al Chapo Por aquí deben de andar Va a ser imposible encontrarlos No sabemos ni dónde se quedan ¿Qué pasó, comandante? Señora Acabo de ver al águila Va para su casa Malditos Gracias, comandante Allá la miro Vete rápido para la casa Estos cabrones van para allá Pero no se esperan Que no estamos en la casa Les vamos a caer de sorpresa A esos cabrones A fondo, Coyote Que ya me lo llegamos No quiero que estos cabrones Se nos vayan a escapar ¡Alicia! ¡Vamos a arreglar esto De una vez por todas! Parece que no hay nadie Seguramente salieron como ratas Huyendo ¡Esperan! ¡Revisen la casa! ¡Vamos, vamos! Busquen hasta abajo de las piedras En algún lugar deben estar Aquí no hay nadie, águila Acá por de este lado tampoco La casa está limpia, águila Te lo dije, águila Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Acá tampoco encontramos nada ¡Chiga la madre! Se nos escaparon ¡Felicidades, águila! Ha recuperado la plaza Aún no Tenemos cosas que arreglar Para que sepan ¿Quién es el hija chintero? ¡La dueña de esa plaza! ¡Qué insistió a venir sola! ¡Hijo de la chingada! ¡Este es el solucion! ¡Y tú lo sabes! ¡Hijo de la chingada! ¡Aguila! ¡Águila! fallaste yo nunca fallo muero no te mueras no te vas a deshacer de mi tan fácilmente Alicia jefe ya vienen Alicia tenemos que irnos los federales vienen para acá bueno y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.